Abelén, Abelén, pastor y la estrella del oriente el camino alumbrará Abelén, Abelén, pastor y la estrella del oriente el camino alumbrará Peña de la casa, Peña del hogar Saúl y el niño, a su fuerte pan pidiendo posada, a ver si le dan Abelén, Abelén, pastor y la estrella del oriente el camino alumbrará Abelén, Abelén, pastor y la estrella del oriente el camino alumbrará Yo soy el asaltador 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 Abelén, Abelén, Pastores, porque el niño nacido ya Y la estrella del oriente el camino alumbrará Abelén, Abelén, Pastores, porque el niño nacido ya Y la estrella del oriente el camino alumbrará Abelén, Pastores, porque el niño nacido ya